Sean bienvenidos una vez más a Ques.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis y hoy voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de qué significa soñar con un artista famoso. Pero por supuesto no podemos comenzar este video sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a dejar un enlace directo el cual estará brindándote muchísima más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. Soñar con un famoso, ya sea que se dedique al canto o algún arte, es muy buen augurio. Ya que imaginar cosas con personajes de gran reconocimiento nos da esas sensaciones de grandeza y agradables energías que puedes estar percibiendo en el presente y que serían la garantía para predecir cosas gratificantes y exitosas. Ya que demuestra con triunfo tu autoestima y sentido de seguridad en la vida. También es tu oportunidad de seguir llevando tu proyecto o negocio a un nivel superior. Por otra parte, recuerda que no es lo mismo soñar con un actor, actriz o un cantante. Porque según el mundo onírico, el fantasear con el primero simboliza la oportunidad de escalar en diversos proyectos y circunstancias, ya sea en el ámbito laboral o financiero. Al soñar con cantantes, actores o futbolistas famosos, lo normal será tener interés y curiosidad por lo que significa este evento onírico. Esto tiene que ver con la autoestima, la necesidad de reconocimiento, aprobación y aceptación de los que están en nuestro entorno. Sientes que hay otras personas que se beneficiarán de tus esfuerzos. También muestra que anhelas algo que no has podido arreglar o resolver. Lo más probable es que hayas tenido problemas hace poco con un cambio o ascenso en el trabajo, el cual no aprueban. Entonces te sientes inadecuado y tienes tristeza y depresión. La parte positiva de estos sueños es que tu inconsciente te está indicando que confíes en tus propias habilidades y capacidades. Con persistencia y dedicación, obtendrás el reconocimiento por el que has estado luchando. Además, se asocia con la energía, vitalidad y creatividad que te caracterizan. Eres una persona eficiente y siempre estás en busca de algo en lo que ocupar tu mente y te gusta descubrir cosas nuevas. Es posible que también desees cambiar la rutina de tu hogar en este momento. Y piensas de una manera creativa para hacer que las cosas funcionen mejor. Cuando se trata de amor, esta es una señal segura de que necesitabas cambiar esas rutinas diarias con tu pareja. Lo ideal es encontrar nuevas formas de alimentar tu pasión. En caso de que sueñes que muere un personaje famoso, puedes experimentar diferentes emociones. Al principio, es posible que te sientas muy triste porque ya no podrás disfrutar de su actuación. La muerte es una mala noticia siempre, pero en un sueño también puede significar renovación. Tal vez quieras reestructurar tu misma vida y cambiar de intereses. Quizás es hora de crecer. No te sientas culpable por soñar con la muerte de una persona célebre, ya que esto no significa que deseas dañar a ese individuo o personaje. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Pero antes, permíteme recordarte que si todavía tienes alguna duda con respecto a este tema, me la puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. ¡Hasta la próxima!